Andale pues compadrito, vamos a continuar en esta noche, esta noche de música consentida para todos ustedes saludando a toda la gente de toda la República Mexicana y también a toda la gente que nos está viendo en la Unión Americana ahí les va, de las consentidotas compadres, se llama Ayer, Ayer la vi por la calle, dice Ayer la vi por la calle, miras que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Quiere regresar conmigo y volver y ni que lo piense Ayer la vi por la calle, ayer daba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla, que entre mi pecho y no mi marla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte, porque no soy hombre malo Después que cubres tu herida, luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, ayer daba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla, que entre mi pecho y no mi marla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla